Hola, mi nombre es Alejandra Huerta Esquiasúa, acabo de cursar mi último semestre en diseño de modas en el Poli. Para este último semestre quisimos culminarlo con una colección muy, muy especial. La colección se llamó Leval Disruptive. Leval viene de este concepto de Leval de París y quisimos transformar todo este concepto para hacerlo mucho más avant-garde. Hoy estuvimos en el Poli de Medellín y fue muy, muy especial porque estuvimos en el ambiente de Colombia Moda, entonces es un ambiente muchísimo más de moda y fue muy, muy chévere. Entonces los invito a que también vengan a compartir en un futuro estos espacios que son muy gratis.